¿Cómo se prepara la ciudad? Digo, ¿qué va a pasar con el agua en el verano? ¿Vamos a tener alguna situación crítica? ¿Vamos a estar más aliviados con los trabajos que han hecho? Vamos a estar más aliviados. Estamos ahora para comenzar también una obra que nos va a servir de almacenamiento para el sector del Sani. Una obra importante, una obra que va a rondar casi los 5 millones de pesos. ¿Con un nuevo reservorio? Sí, tiene que ver el reservorio con el mejoramiento también de red. Y creo que esto va a venir y va a alivianar mucho ese sector, que creo que es importante. Así que después a posteriori quedaría hacia el sector de Pueblo Nuevo, la nueva construcción para ese sector, hacer algún reservorio. Pero ese es más a futuro. Lo de inmediato sería lo del Sani. En algún momento, bueno, llegamos con lo del Sani. ¿Dónde se va a construir? ¿Al lado del tanque de cola? ¿En frente? Eso lo están terminando. La parte táctica la está terminando y nosotros lo estaremos anunciando ya la próxima semana en la convocatoria. Está bien. Para una segunda etapa, es decir, el próximo año sería lo del Pueblo Nuevo. Correcto. En algún momento se barajó la posibilidad de hacer un sistema de sistematización de la distribución del agua. ¿Ese proyecto quedó encajonado? ¿Se avanzó? Y es difícil, es difícil la prioridad. Porque creemos que antes que eso nosotros tenemos que mejorar donde aún quedan partes de lo que es todas cañerías viejas. Hay que reconstituirlas, hay que ponerlas, porque hay muchos sectores que están sumamente pinchados y otras que son desgastes ya de los años y años que están bajo tierra. Está bien. ¿Ya ahí están identificados esos sectores? ¿Se van a identificar? Sí, sí, eso ya está y hay un orden de prioridad que tiene la gente del área. Así que, pero nosotros creemos que en términos generales que no vamos a tener tantos inconvenientes. Este verano. Si yo pienso en las cañerías más viejas, estoy pensando en el centro de la ciudad o en las zonas más antiguas de la ciudad. Mirá, eso va a pasar como el gas. Es decir, tenemos nosotros que hacer obras que son complementarias, pero que sin esas obras no podemos seguir brindando gas hacia los barrios nuevos. Entonces, hay que partir la ciudad, como decimos, ¿no? Claro, correcto. Como lo hemos hecho en la avenida del trabajo, en forma muy cauta, pero que sí ese mismo esquema hay para otros sectores de la ciudad, cosa que podamos nosotros estar brindándole a los vecinos la seguridad de que la cantidad, en este caso, como se trata de gas, el volumen de gas sea el adecuado. El adecuado, claro. Con respecto a la obra de Agua en el Sani, ¿se llega este verano o es para el verano que viene? No, no, la idea es que puede estar en este verano. Este verano. ¡Gracias! Gracias.